Hey, ¿sabías que una de las principales causas de lesión en corredores es la sobrecarga? Pues quédate hasta el final de este video que te voy a contar cómo evitarla y qué porcentaje semanal deberías aumentar en tu entrenamiento. Y esto es muy sencillo. Para evitar la sobrecarga, lo único que debe ser es consciente en cómo vas aumentando gradualmente el volumen de entrenamiento, que puede ser en distancia o en tiempo. Y ahí es donde entra la famosa regla del 10%. No aumentar más del 10% semanal. ¿Cómo así? Si una semana entrenaste 10 kilómetros, por ejemplo, en toda la semana, a la otra semana no aumentes más del 10%, que sería un kilómetro. O sea que a la otra semana haces 11 kilómetros repartidos en los días de entrenamiento que tienes. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Otro factor a tener en cuenta importante es que no solo la duración o los kilómetros son importantes, también la intensidad, el terreno o la altitud de donde vayas a entrenar. Entonces tienes que tener en cuenta que si un día vas a correr más kilómetros, la intensidad debe permanecer bajita. Y si un día vas a hacer entrenamientos de alta intensidad, pues simplemente mantienes la distancia bajita. Juega con eso y no vas a llegar a sobrecargas. Otro factor que te puede ayudar es incluir los entrenamientos cruzados. ¿Cómo así? La natación o el ciclismo son actividades que complementan al running y que van a evitar que tengas tanto impacto sobre las articulaciones mientras mantienes tu condición física. Igual, finalmente vos sos quien conoce tu cuerpo. Y si sentís dolores y si sentís molestias que permanecen, pues es mejor que reduzcas el entrenamiento. Tú eres quien conoce más tu condición física. Contame en los comentarios cómo te va, cómo te ha ido con la sobrecarga y si sabías esta técnica para evitarla. Y nos vemos en otro video. Chao. Chao.